Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien con ustedes? ¿Cómo están todos? Yo me llamo Hugo y estoy aquí hoy para hablar de la Palabra de Dios, para predicar la Palabra del Señor. Yo quiero enviar un abrazo también para mis amigos que siguen en Facebook, YouTube y también ya está en WhatsApp. Que Dios te bendiga a todos, los bendiga a todos. Yo soy brasileño y a mí me encanta el idioma español y yo estoy aquí para predicar la Palabra de Dios. Me encantan también algunas cantantes españolas, dominicanas o cristianas que a mí me encantan de otros países. Entonces, y es eso. Yo presento un programa que se llama ¿Cómo usted mira? ¿Cómo usted mira? ¿Cómo ves? La pregunta, el programa es una pregunta para la gente que está mirando lo mismo. Entonces, yo y más dos personas, dos mujeres, cantantes también presentamos este programa para hablar de la Palabra de Dios, para traer consejos a la gente y traer canciones bendecidas por Dios para tocar en vuestros corazones. Y es eso. Y yo estoy aquí hoy para predicar la Palabra de Dios en el idioma que la gente entiende. Los brasileños, aquellos que no hablan, no van a saber y entender lo que digo yo, pero estoy hablando para la gente de otros países que están escuchándome. Entonces, no es tiempo de regresar, de volver atrás. No es tiempo de mirar el problema como todo. Yo entiendo como ser humano también que soy, que el problema que pasamos es algo que va a nos traer también experiencia. Y nosotros vamos también a quedar mejor con la fe mayor. ¿Por qué? Porque todo lo que pasamos en la vida nos va a traer un aprendizado porque es eso que Dios insiste en hacer al ser humano entender su voluntad. Que tenemos que pasar por luchas o cosas en esta vida porque es una conquista. Entonces, para tener una conquista de algo, tienes que luchar. No puedes mirar el problema como todo, como el fin terminó para mí, la cosa para mí terminó. No tienes solución, no tienes cómo resolver las cosas. No, no es así que tienes que mirar. Existe un Dios que es mayor que todo, que te mira del lado del cielo, que te mira, que no te olvida, que sabe lo que pasa, que sabe cómo está tu vida y las condiciones que vivió. Una cosa, la gente hoy por su problema, por las cosas que están pasando, están olvidando sus sueños y dejando de soñar. Y Dios te llama hoy para que no te olvides tu sueño y que no dejes tu sueño al lado. Tienes una cosa que Dios desea hacer por tu vida, para usted, quieres hacer, concretizar, hacer realizar tu sueño, porque el Señor sigue en el control de todo. El Señor desea que tú vengas así a apoyar a Él, que tú vengas así a apoyar, descansar en sus brazos y no olvidar de alabar el nombre del Señor. El Señor te dijo, alaba a mi nombre, alaba a mí, adórale al Señor y Él te va a bendecir. Él le recuerda, acuérdate de Job, que Job ha pasado problemas terribles en su vida. Perdió sus hijos, su casamiento estaba en crisis, perdió toda su riqueza, toda su prosperidad, pero él no olvidó ni perdió su fe en el Señor. Él se apoyó en Dios, en su palabra, tuve su confianza en el Señor. Y creo que Dios no iba a olvidarlo y que Dios iba así a hacer algo grande por su vida. Entonces yo te invito hoy a crecer tu fe, a hacer con que tu fe creza en el nombre del Señor que no te olvidó y que te va a hacer algo y que no va a desistir de usted. Porque Dios tenía algo grande, mayor que este problema que usted está viviendo hoy. Porque Dios es lo mayor que se interesa, la primera persona que tiene mejor interés en ayudarte. Porque Dios no está satisfecho con lo que tú vives hoy. Entonces alegra tu corazón, alégrate, porque Dios tiene algo muy grande en tu vida. Y tú no puedes seguir el camino triste, sin ánimo. Tienes que hacer algo para cambiar la cosa. Y la primera cosa que tú tienes que hacer hoy es cambiar tu pensamiento. Hoy tú tienes un pensamiento de derrota, de fracaso, que no va a lograr la cosa, que no va a tener logros en tus sueños, en tus planos, en tus proyectos. Y no es eso, tú tienes que hoy cambiar tu pensamiento, cambiar también, a la vez es necesario también cambiar las actitudes. Entonces cambia tú también las actitudes para buscar, ir en busca de tus sueños, de tus proyectos. Y no te olvides que Dios siempre está en el control de todo. Y la última palabra, Dios que te va a dar en tu vida. Que Dios que va a hablar por ti. Que Dios que va a pelear por ti. Que Dios que va adelante de ti, sacando los espinos, las cosas que te van a herir. Entonces deja el Espíritu Santo salvar a tu corazón, sanar las heridas que hay adentro de ti. Porque todo va a cambiar después que tus actitudes, después que tu pensamiento...